Nacho Girón, bienvenido a la mesa de mármol. Buenas tardes. No es de mármol. Estamos, sí, viste que es de mármol. Sí. No es de mármol. Podés comprobarlo con tus manos automáticamente. Nacho Ismael Girón, Oblap. No es de mármol, aparte fíjense, tiene un brillo distinto, que si fuese aún el mármol pulido. La clave está que si traés para hacer chocolate en rama, en esta mesa podés, listo de mármol. Claro, podés, pero una cosa no certifica la otra. Y si te fijás... Las vetas. La beta. La beta. Te vas a dar cuenta que está buenísima, me encanta este material a mí, pero no es postalina, postalina. Bueno, ahí está la soberbia del industrial, creyendo que conoce todos los materiales de granito y afines. Sí, hace poco estuve en el Dine del mármol. Avisá cuando estás así. Tengo tres opciones, tres títulos, voy a meterme en tu terreno, querido Girón. Ustedes eligen cuál creen. Una se puede titular, ¿sabe que me estás hinchando la bola? Así, sin la S. ¿Sabe que me estás hinchando la bola? Bien. Otro se llama, para mí no es tan divertido. Sí. Y otro es, gasten guita en cosas postas. ¿Sabe que me estás hinchando la bola? Me gustó a mí. Me quedo con el de echar la bola también. ¿Sabe que me estás hinchando la bola? No, nos pusimos de acuerdo. Mira cómo empieza y dígame si no es así. Elon Musk, ¿sabe que nos estás hinchando la bola? Sí, claro. Se mete en todo, ¿no? ¿Sabe que nos estás hinchando la bola? También nosotros nos hacemos seco de todo lo que dice Elon Musk. El recontamagnate, Tesla, SpaceX, compró Twitter, después no la compró. El board le dijo, ¿sabe que nos estás hinchando la bola? Bueno, dijo que del home office ya no es aceptable. ¿Por qué? El magnate se pronunció en contra del teletrabajo por poco productivo. En un comunicado interno de Tesla, la empresa de automóviles eléctricos, trascendió que impone 40 horas de semana laboral. ¿Cómo acá? ¿No? 5 por 8, 40. Musk afirmó haber llegado a trabajar 120 horas a la semana, pero te las llevas todas. Claro, claro. Me parece que te vas a morir más joven de lo que vos crees, pero si te las llevas todas, la bola lo que quieras, si pagas un sueldo, no, a las 8 horas, beso en la frente y me voy a casa. Bien. Además de su manifiesta voluntad de cambiar las políticas de moderación de la plataforma, los empleados de la red social se mostraron intranquilos porque esa compraventa les hiciese perder el poder de teletrabajar. En este caso no hablamos de Tesla, sino ya pasamos a Twitter. Sí. O sea, dijeron, che, pará, ¿nos compró este pibe? A ver, yo estoy cómodo desde casa y qué no. Claro. Para mí el teletrabajo tiene sus contraindicaciones, seguramente. No soy quien porque no soy empleador de gente en teletrabajo, pero... Un poco y un poco, ¿no? Es lindo el mix, es lindo. Ahí ganó un poquito. Poco y un poco. Me pasó haciendo home office en el 47756688. Muchas cosas nos han pasado haciendo home office. Nosotros trabajamos un año. Reconocemos el pito un compañere. Reconocemos el pito un compañere. Nos hemos tentado, hemos silenciado, nos hemos frisado involuntariamente y voluntariamente. Así que si quieren dejarnos, me pasó haciendo home office en el 47756688. Les escuchamos en un santiamén. Y vos sabés que en los laburos es la verdadera grieta. Ya no es Cristina o Macri, ¿eh? Es home office, sí, en el laburo, home office, ¿no? Con adeptos de un lado y de otro que se pintan la cara, ¿no? Pero imaginate un mix establecido donde vos puedas elegir y diga, bueno, por lo menos dos días tenés que venir. Si querés, tres los podés hacer en tu casa, si no, vení. Porque los extremos llevan a peleas entre compañeros también. Me ha pasado mucho, ¿no? Porque aparte se ha desarrollado una forma de trabajo y de vivienda en la que muchos tienen que viajar demasiado para llegar a su puesto de trabajo. Y eso no solo es ecológicamente una tontería, sino la cantidad de horas invertidas en transporte. Pero cuando uno que tiene ese argumento que es válido, le dice, le espeta en la cara a otro que, por ejemplo, trabajó todos los días durante pandemia porque era esencial o porque le tocó, con ese quizás un poco facilismo, el que fue todos los días se siente cagado y dice, che, pará, pero yo también viajo todos los días. La vida no es justa. Hacemos esa premisa. Tratemos de que sea lo más justa posible. Sí, obvio. No es en el fijo, ¿eh? Acabo de decir, me pasó haciendo home office, pero en el 11-6-8-6-1-104-3. 11-6-8-6-1-104-3, así nos dejan sus whatsapps. Acá, Pablo, se está por morir. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero está, ¿necesitás? ¿Querés que te hagamos NFT? No. Uy, bueno, perdón. Se nos va. Se nos va. No, a veces pasa con la yerba. Esto Belgrano no lo contaba. Pero si vos estabas por hacer alguna batalla y se te iba un palito de la yerba por el camino viejo, chau. Es el polvo malo, ¿no? Era otra la historia. Era otra la historia. Yo creo que mismo cosas a esta edad se agarran de cualquier cosa que viene cerca y te lo pegan. Sí. Claro. De cualquier cosa. ¿Cómo no es eso? Claro, es como que... ¿Cómo fideo con estofado o un estofado? Hay algo. Hay que atorarse una vez por día más o menos. Nacho Girón. Bueno, les traje varios titulitos y varias cuestiones importantes, pero si ustedes me preguntaran cuál es el tema de la semana, más allá de que la política y nosotros a veces los medios nos enfrasquemos en cosas que para mí, y sé que coinciden porque lo hablamos mucho fuera de aire, en el fondo están lejos de la agenda de la gente. Para mí el tema de la semana tiene que ver una vez más con la economía y si se quiere con esta perspectiva. El gobierno está en los últimos días tratando de retomar ellos, es decir, en primera persona la agenda política con un ojo en lo que está pasando ahora que es grave y otro ojo también, quién lo puede negar en el 2023. Porque la verdad ya estamos en junio y en breve vamos a estar hablando de candidaturas. Mirá, ahí me dijeron el año político termina cuando arranca el Mundial y el Mundial arranca en instantes. ¿Pero qué pasaba si el Mundial, bueno, qué pasaba si, no, si Martín tenía preocupa? Hablamos de eso, vos de la de Paralante y yo te sigo. Nos gusta lo contrafáctico. ¿Qué pasaba si el Mundial estaba transcurriendo en estos momentos? Nos olvidábamos un poco de la inflación, se corría todo. El Mundial me parece que siempre tiene un efecto placebo para la política. ¿No? Lo he hablado. Yo creo que para todos, particularmente en el área que más conozco que es los funcionarios, digo, de un lado o del otro, en general se escudan un poco en eso como, bueno, tengo un mes de changüí. Con un poquito de la previa, con un poquito del post, pero a mitad de año es una cosa y que vos tengas que tirarlo hasta el final. Y te digo una cosa, entre los que nos dedicamos a esto siempre es un buen momento para mirar el boletín oficial, mirar resoluciones, viste, de letra chica, porque con esos 30 días de algarabía, ni hablarse a Argentina le va bien, sobre todo cuando después, viste, que uno vuelve enseguida con el foco. Casi como cuando está por empezar la feria. Exacto. Que votan cualquier cosa. Sí, exacto, exacto. Entonces, bueno, ahora como esto se estiró por las altas temperaturas de Qatar, tenemos un poquito más de vida, pero en dos, tres meses vamos a estar hablando de Mundial y después de candidatura. Ahora, apoyado en lo que plantea Juli, ¿no conviene también que, o no hubiese convenido, porque a fin de año también a Navidad y eso no diluye un poco las cuestiones, o no? ¿O estamos más calientes en diciembre? Yo creo que estamos más cansados en diciembre, pero un poco ya con la toalla tirada, ¿no? Claro. Entonces, es sabido que hay muchas resoluciones gubernamentales, decreto de necesidad de urgencia o votaciones a la madrugada en el Congreso donde se aprueban 154 leyes, porque la gente, la verdad que ya está en otra. A lo que voy con esto es, en estos meses que quedan hasta el Mundial, sé y lo recalcan y lo repiten y lo subrayan que el gobierno está intentando retomar la agenda de una economía que les esquiva, claramente. Algunas cosas para contarles que me parece son importantes. Se actualizó formalmente en los papeles el presupuesto, presupuesto que no se votó, ¿se acuerdan, no? Aquella madrugada que todos se pelearon, que la oposición no acompañó, que Máximo se enojó. Bueno, formalmente publicaron un decreto que actualiza el número de la inflación. Y miren qué interesante y dramático esto. El gobierno ya está admitiendo que la inflación de este año va a dar en un rango entre el 52 y el 62%. Está escrito en los papeles. Da un promedio más o menos de 57 y pico, casi 58. Lo que dice el gobierno. ¿Qué es que vengo corriendo a lo mismo que viene con el doctor a mes a mes? ¿Es el número? Exactamente. Proyectan el número que ellos les da que en principio arrancó a la baja porque veníamos de 6, 7, bajó a 6, bajó a 5, 1. Y ellos creen que lo van a poder bajar debajo de 5, valga la redundancia, y quedarse en un 4 y pico y bajando. Eso les da entre 52 y 62. Ni siquiera es que te dicen el número exacto, te dicen el rango. ¿Qué dice el mercado con un informe serio que suele publicar el Banco Central de la República Argentina? Se llama relevamiento de expectativa de mercado. Se los recomiendo, cada mes lo publican. Dice que la inflación en la Argentina en 2022 va a ser 10% más, por lo menos. Les está dando 70 y pico ya. ¿Ah, sí? O sea que va a crecer hacia el fin de año en lugar de decrecer. Va a seguir en un esquema alto de un 4 y pico, 5%, según lo que dice, es un compilado de las, te diría, de respetadas consultoras económicas de la República Argentina, de todos los winners políticos. Y eso hace un promedio que te habla que no bajaría tanto como quiere el gobierno. Y te da ya un 70 y pico. Todos estos meses se estuvo actualizando a la alza. Entonces ya hay una brecha entre lo que te dice el gobierno y lo que dice el mercado. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que sea como sea, cumpla el gobierno con esos números o no los cumpla, la inflación va a ser alta. Va a ser cercana al 60% en el mejor de los casos, pasando el 70% en el peor. Pero bueno, después de ahí tenés para arriba lo que vos quieras. Entonces, lo que está intentando y es muy difícil de hacer para el gobierno es, por un lado, tratar de contener los precios lo más posible. No están pudiendo, ¿por qué digo? Porque, por ejemplo, los precios no estacionales y los estacionales, es decir, los que tienen que ver con el momento del año en el que estamos, están subiendo tantos como los otros. Y la frenada que hay es a veces muy circunstancial. Por ejemplo, es verdad que tuvimos un freno ahora en el último mes de 6 y pico, bajamos a 5.1. Pero, por ejemplo, en la inflación que se está midiendo ahora, se incluyen ya algunos aumentos de ítems que no estaban incluidos en el mes anterior. Entonces, está difícil ese freno. Y, por otro lado, el gobierno tiene un problema grave con su deuda. No solo la de dólares, la más famosa. ¿Por qué? Porque es la que tenemos en el FMI. Sino también la deuda de pesos. El mercado les está diciendo, en muchos casos, les está dando señales de, con toda esta bola de pesos que tenés por no querer emitir y solventarlo con bonos del Estado, la realidad es que se te está haciendo una pelota tan grande que no sabemos cuánto vas a poder sostener este nivel de endeudamiento. Y en el medio, la oposición, y hay que decirlo, me quedo tranquilo diciéndolo, que te mete la cola y que te agita posibles default. Son muchos los economistas amarillos que en estos días salieron a dar notas diciendo, ojo, porque no sé si el gobierno va a poder pagar todo esto que debe. O, ojo, que no sé si nosotros volvemos a ser gobierno, vamos a poder afrontar esa masa de deuda. Entonces, ¿qué hacen? Agitan el mercado y todos los precios y todas las variables económicas suben. Bueno, en este intrínculis está el gobierno argentino y Martín Guzmán en estas últimas horas. Y mientras esto sucede, uno de los títulos que les traje es el thriller, lo que está pasando ahora mismo. Bueno, Cristina hablando. En este momento. En este momento la estamos viendo en una de las pantallas. ¿Con Alberto Fernández al lado? No. Alberto tuvo su propio acto por el Día de la Bandera. Hoy, tempranito, habló ante alumnos y no dejó un gran título destacable. Era como una fecha patria que él quería pasar sin polémicas. Ahora, Cristina está tirando con de todo. ¿Qué está diciendo? Un ratito, funcionarios que funcionan se sientan a discutir. Esto yo se los vengo contando por la idea cristinista de no se puede, ante los factores económicos, los que ellos llaman el verdadero poder en la República Argentina, sentarse a negociar. Vas a discutir. Otra frase de Cristina. Cristina dice, esto a mí me llamó la atención. Tengo expectativas con Daniel Scioli. Ustedes saben, Daniel Scioli, relación tirante con Cristina siempre. Lo puso como candidato a presidente, pero las malas lenguas dice que no lo apoyó tanto. No, no lo apoyó nada. Bueno, ahora dice, es el funcionario que por supuesto reemplazó a Matías Culfas después de la polémica por el off, y ahora está diciendo Cristina que en ese modelo de gestión, que seguramente va a ser Scioli, que ya se los adelanto, va a ser pime, 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 foto, 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 recorrida, 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 fe, optimismo y esperanza. Bueno, Cristina evidentemente le pone un poroto ahí. Alguien que no es estrictamente cristinista, es más, yo te diría que si hoy tengo que dividirlo, el gabinete te lo pongo mucho más cerca de Alberto que de la propia Cristina. Pero está tirando algunas cosas, por supuesto muy dura con Macri y de ya, pero algunas cosas que van a rebotar, porque se acuerdan la famosa frase sobre la lapicera que tanta polémica generó, hizo una referencia recién, hace segundos nada más, que acá la tengo, se las quiero decir textual, a ver si me carga la transmisión. Acá está, dice, no hace falta pelearse para usar la lapicera. Pero le vuelve a decir a Alberto Fernández, pero la lapicera es tuya y usala, y tomá decisiones que cambien las cosas de fondo, ¿no? El peronismo es laburo, es ahora un graf que están tirando todos los noticieros, está hablando en simultáneo con vos. Sí, 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 en este momento hace ya, porque la venía siguiendo, viniendo para acá a propósito, habló primero Hugo Yasky, y ella tardó un poquito en entrar, pero ya hace como unos 40 minutos que está hablando, y por lo que vemos en los aplausos y aleteando, me parece que tiene para un ratito más y a desgranar, por supuesto, toda su frase, ¿no? Destaco esto, la verdad, esto mismo que nos está pasando a nosotros en un feriado donde realmente tampoco pasa demasiado, es lo que está pasando en algunas oficinas del poder, y lo cuento muy en serio porque le preguntaba hace un rato a gente de Alberto Fernández, bueno, ¿qué saben de hoy? No, no sabemos nada, lo único que nos adelantó un vocero de Cristina es que iba a ser muy crítica con la economía, otra vez el dardos Martín Guzmán, yo creo que el cristinismo tiene un nuevo objetivo dentro del gabinete que es sacar también a Claudio Moroni, me hago cargo de lo que digo, que es el ministro de Trabajo, le están pegando mucho, sienten que a Partín Guzmán es difícil sacarlo, porque sacarlo es casi sacar al presidente, es el último eslabón que le queda de su riñón, pero me parece que van por Moroni, van por Miguel Pelle, el titular del Banco Central de la República Argentina, y estamos viendo una Cristina muy elocuente, que es gesticulosa, enérgica, y que genera expectativa en el propio oficialismo albertista, esto a ver si lo logro describir bien, en la Casa Rosada, como estamos haciendo nosotros, suben los volúmenes de la tele para ver qué dicen y para ver qué nueva polémica se viene en el marco de un oficialismo que se dobla, no se termina de romper del todo, pero que la verdad tiene sus vidrios bastante rotos. ¿Cuál tanta crítica no es ya una fractura? Es el gran debate que se vendrá adelante, y esto que te lo tomo, la verdad muchos dicen, ya está fracturado, hoy formalmente la coalición existe, en los papeles, tanto en el PJ bonaerense como en el nacional, el frente de todos existe, en los papeles, vuelvo a lo mismo. Aparte no está fracturado porque Alberto no devuelve las críticas. Bueno, ese es el tema, a veces sí, a veces no, a veces off the record los funcionarios mandados por Alberto, esto también sucede, pero la gran expectativa será, hablando de lo electoral, uno, ver cómo se para la economía en los próximos 6, 7, 8, 9 meses, y por otro lado, quiénes serán los candidatos, ¿no? Hay algunos que dicen que Alberto quiere tratar de mejorar todo lo posible y él mismo quiere su propia revancha en 2023, otros te dicen que van a ser Cristina, y yo me inclino más por el lado, al menos confío más en ese tipo de fuentes que dicen que están preparando a personajes que hasta acá no jugaban tan fuerte, como por ejemplo Eduardo Guado de Pedro, el ministro del interior, ¿no? Que le dijeron hace poquito, precalentá porque algo importante puede pasar con vos el año que viene, ¿no? Nacho, ¿te quedás a hacer el delivery de noticias en un ratito? Sí, ¿quieren que les tire los títulos? Por favor. Para que vayan meditando, pensando, consultando con la audiencia, tengo tres títulos, desarrollo el que quieran. Decime. Uno, ¿quieren que estalle todo? Dos, ¿delirio? Lo gracioso es el título que puede venir de los dos. De cualquier lado, total. Quieren que estalle todo. Dos, ¿delirio total? Tres, lo dejó recontra de Garpe. Oh, me interesan todos, va a ser difícil elegir si no hacemos un mix. Nacho Girón se queda un rato más en este feriado en vuelta y media. Presentó la información con Nacho Girón, Huawei. Desde hace más de 20 años, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.